Hola, buenos días. Hoy vamos a analizar, sobre todo a raíz de un supuesto práctico, que vamos a ver las claves para la elección de un contrato de trabajo. Y sobre todo, ver la importancia de analizar bien las condiciones que tiene una determinada empresa y cuál es la importancia de hacer un determinado contrato de trabajo o no, porque en el futuro podemos tener consecuencias por una mala elección de un contrato de trabajo que hicimos en un momento determinado. ¿Cuáles serían las claves desde mi punto de vista? Claves fundamentales para poder elegir el contrato de trabajo adecuado a realizar en un determinado puesto de trabajo. La empresa tiene que tener definido previamente el perfil y las necesidades que tiene para que hubiese puesto de trabajo. Tiene que tener un perfil determinado con las necesidades, cuál es la titulación que va a querer para ese determinado puesto de trabajo, las habilidades personales del trabajador o trabajadora y cuál es la necesidad que tiene la propia empresa. Es muy importante enlazar la contratación laboral con la previsión de ingresos y gastos que pueda tener la empresa en un momento determinado. Es decir, que no hagamos contratos a la ligera sin saber si financieramente podemos realizar ese tipo de contratos y lo vamos a poder sostener en el futuro. Porque, por el contrario, en el futuro podríamos tener que abonar una indemnización por extinción de ese contrato de trabajo, que nos generase un problema de tesorería. Tenemos que analizar también, muy importante, la previsión del tiempo de trabajo. Es decir, cuál es la necesidad, enlazando con la necesidad que tiene la empresa, cuál es el tiempo de trabajo que estimamos que el trabajador va a estar en la empresa. Porque de esa forma podremos optar entre un tipo de trabajo, de contrato de trabajo, u otro tipo de contrato de trabajo. Si el trabajador va a estar tres meses, igual nos vale con poder hacer un contrato eventual por circunstancias de la producción. Mientras que si tenemos un proyecto en el que no sabemos si van a ser seis meses, ocho meses, nueve meses o diez meses, igual nos tendríamos que ir a un contrato por otro servicio y no a un contrato eventual por circunstancias de la producción. O incluso a un contrato indefinido de apoyo a los emprendedores u otro tipo de contrato, dependiendo de la previsión del tiempo de trabajo. Es importante analizar las necesidades de la empresa en el presente, es decir, la necesidad que tiene la empresa en el momento de la contratación, pero también en el futuro. Es decir, si yo hago un contrato determinado a un trabajador porque creo que voy a tener una necesidad por un año, si creo que a partir de ese año voy a seguir teniendo esa necesidad, quizá puedo hacer otro tipo de contrato en virtud del cual pueda acceder a mayores unificaciones de seguridad social y a mayores subvenciones. Y que en el fondo, esa realización de ese tipo de contrato me pueda salir más económica que en forma de hacer otro tipo de contrato distinto. Lo importante es analizar los tipos diferentes de contratos que hay en cada momento y estudiar las posibles bonificaciones o deducciones fiscales y de seguridad social que pueda haber en un determinado momento. Y también las subvenciones. Todas las consejerías de las comunidades autónomas, aparte de las bonificaciones de seguridad social y las deducciones fiscales que pueda haber en un determinado momento, normalmente por la realización de contratos indefinidos, las consejerías de las comunidades autónomas establecen una serie de subvenciones. Vamos a ver la importancia de elegir un contrato de trabajo con un caso práctico real. En este caso, tenemos una asociación sin ánimo de lucro, Intermelab, que se dedica a la intermediación laboral. Desde el 1 de enero del año 98, viene realizando una serie de programas de intermediación laboral financiados por la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, de sensibilización de salud laboral, asesoramiento a empresas y trabajadores en materia de drogodependencias en el ámbito laboral y otra serie de programas de técnicas de búsqueda de empleo y formación para trabajadores y trabajadoras desempleadas. La asociación tiene cinco trabajadores y cinco trabajadoras contratadas como técnicos medios, todos ellos con contrato por obra o servicio, cuya obra es el desarrollo del programa de la Comunidad de Madrid para la intermediación laboral al amparo de la Orden 22 barra 1998. En los dos últimos años, la Consejería de la Comunidad de Madrid ha reducido las subvenciones como consecuencia de la crisis en un 20%, por lo cual la asociación se está planteando pasar a todos los trabajadores a contratos fijos discontinuos para que trabajen entre 9 y 10 meses al año y de esa forma adaptar los contratos a las reducciones operadas en las subvenciones. El salario bruto anual de cada trabajador es de 25.000 euros. ¿Qué aspectos podríamos destacar en el presente caso? Pues bien, aquí tenemos varios problemas. Esta asociación tiene solamente 10 trabajadores, pero esos 10 trabajadores tienen un contrato por obra o servicio que en un principio pudiese parecer que es un contrato en fraude de ley. Es decir, cuando se realiza la obra o servicio, se establece que la obra o servicio es para el desarrollo del programa de la Comunidad de Madrid al amparo de la Orden 22 barra 1998. Hemos de entender que cada año esta orden se renueva o bien que cada año sale una orden nueva en virtud de la cual habría que haber realizado un contrato por obra o servicio determinado distinto. Entonces, en este caso parece ser que hay un único contrato de obra o servicio. Ese único contrato de obra o servicio pudiese ser presumiblemente indefinido y para la empresa esto pudiese aparejar el tener que pagar más indemnizaciones. Como sabemos, en los contratos temporales, la empresa tiene que pagar una indemnización de 12 días por cada año trabajado, 12 días que serán a partir del año 2015, hasta entonces serán 11 días en 2014, ¿vale? Y a partir del año 2015, 12 días. Mientras que, por la extinción de un contrato indefinido, si ese despido es declarado improcedente, serán 45 días por cada año trabajado hasta el 11 de febrero del año 2012 y 33 días por cada año trabajado a partir del 12 de febrero del año 2012. ¿Qué podría ocurrir en este caso? Que si los trabajadores demandan a la empresa, tengan bastantes posibilidades de ganar el procedimiento y ganar la improcedencia del despido. Y de esa forma la empresa tendría que hacer frente a unas indemnizaciones muy altas. Por otro lado, si analizamos que el contrato por obra o servicio ha durado ya más de tres años desde la última reforma del año 2010, tendríamos que este contrato sería también indefinido, podría ser indefinido por la duración de más de tres años desde septiembre del año 2010. Y, por último, con respecto al cambio del tipo de contrato. Lo que hace en este caso la asociación es plantear un cambio de un tipo de contrato por obra o servicio a un contrato fijo o discontinuo para adaptar el coste. El contrato fijo o discontinuo es aquel contrato de trabajos que se repiten en fichas ciertas. Para poder hacer este tipo de contrato, tendríamos que irnos a la orden que establece la convocatoria y ver si esa orden y esa convocatoria establece que los trabajadores y trabajadoras que se contraten vinculadas a esa orden van a tener que trabajar nueve o diez meses, porque de lo contrario podríamos encontrarnos en un fraude. Entonces, ¿qué puede ocurrir en este caso? Que los trabajadores no quieran firmar, los trabajadores y las trabajadoras no quieran firmar un contrato fijo o discontinuo, porque va a ser más fácil para ellos y para ellas el poder reclamar cuando se extinga su contrato por obra o servicio la improcedencia del despido y van a tener más posibilidades de ganar esa improcedencia. ¿Cuál habría sido el contrato más lógico en este caso y que habría tenido menos implicaciones para la empresa? Habría sido un contrato indefinido vinculado a un programa. Hay un contrato indefinido que se puede vincular a programas públicos de carácter inestable en el tiempo, en virtud de los cuales, cuando la consejería, en este caso de la Comunidad de Madrid, dejase de financiar ese programa, la empresa, en este caso la Asociación Intermelad, podría adoptar un despido por causas objetivas pagando 20 días por cada año trabajado, con el límite máximo de 12 mensualidades. Y de esa forma podríamos ver que sería más recomendable para la empresa haber realizado un contrato indefinido vinculado al programa que no contratos por obra o servicio, porque las implicaciones que vaya a poder tener van a ser distintas. De ahí la importancia de elegir un tipo de trabajo. En este caso práctico que hemos visto, hemos visto que la mala elección de un contrato de trabajo va a poder llevar a esta asociación directamente a una denominada, como se denominaba antes, la quiebra. El concurso de acreedores que antes se denominaba quiebra, por así decirlo. Muy importante el poder analizar las causas presentes y futuras a la hora de realizar el contrato. Muchas gracias por todo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!